Cambiamos de tema, vamos al legislativo. La asambleísta electa Lucía Pozo afirmó que se rompe la alianza electoral, actuemos, entre Avanza y Suma. Esto porque este último movimiento Suma optó por ser parte de la mayoría en la Asamblea Nacional con ADN, Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Esto que se había confirmado precisamente el día de ayer, luego de que se entregaron las credenciales, tanto para los asambleístas de Pichincha como para los asambleístas nacionales. Escuchemos. Eso ha sido dicho ya de boca del presidente de esa organización política. Nosotros no hemos tenido ningún acuerdo, ni somos parte de esta mayoría que se ha conformado porque no hemos tenido un diálogo en esa naturaleza. No conocemos cuáles son sus puntos de acuerdo, ni se nos ha participado de los mismos. Sin embargo, esperamos, insisto, que esta mayoría que ya debe tener sus acuerdos ponga en conocimiento de toda la asamblea cuáles son. Y de esa manera también se considere, como lo dije desde un inicio, el hecho de que tiene que existir una representación también de las minorías, que también representamos a ciudadanos que han confiado en nosotros.